Población de Bonao, la proponente de este proyecto de resolución en la Cámara de Diputados es la doctora María Mercedes Fernández, diputada al Congreso de la República por la provincia de Monseñor Noel. ¿Qué propone? Que dentro del presupuesto, porque es muy bueno decir vamos a construir, vamos a construir, vamos a hacer sin estar sometido al proyecto de presupuesto de la Nación. La doctora, como manda la ley, como se tipura lo que propone en un proyecto de resolución en este momento es que se someta, que se meta en el presupuesto general de la Nación una partida especial para la construcción del edificio que alojará las oficinas del Estado Civil y la oficina de cédula. O sea, el Centro de Sedulación Oficina de la Junta Central Electoral, porque en estos momentos todo el mundo sabe que tenemos una oficialía civil en un local rentado, que no hay un ambiente agradable, elegante para la celebración de una boda, que no hay un ambiente correcto para la celebración de ningún tipo de actividad, que la gente tiene que aguantar sol, sereno, agua, en plena calle, que está instalada la Oficería Civil, señores, en una calle de tránsito de una vía sin parqueo. Entonces, este proyecto que inicialmente el senador Héctor Acosta El Torito solicitó en los terrenos de la autopista Duarte Vieca, que inicialmente el senador Héctor Acosta El Torito trajo una comisión de la Junta Central Electoral, que también el senador ha estado gestionando, sacrificado, para que definitivamente se construya ese edificio. Porque al final de la jornada quedará, donde está la Junta Central Electoral, Junta Municipal Electoral, quedará para Coramón, que lo necesita, que es la Corporación de Aconducto de Caterillado de Monsignor Novoel, que está trabajando bien. Entonces, ese local quedaría completo para Coramón. Y entonces, en el edificio que se construiría, por la petición de la doctora Fernández, mediante esa resolución de que sea sometido al presupuesto nacional, y por la gestión del propio senador Héctor Acosta El Torito, se construya un edificio nuevo, donde alojaría, repito, la Junta Municipal Electoral, Centro de Cedulación y Conteo de Votos, y también alojaría la Oficialía del Estado Civil, incluso, señores, con un salón de matrimonio muy bonito, como hay en todo otro pueblo, el caso de Maimón, que es un municipio de nosotros. Y Maimón, señores, tiene, óiganme, Maimón tiene, un edificio elegante de la Junta Municipal Electoral y de la Oficialía del Estado Civil. Es más, antes de irme a la pausa, y después seguir con Argeni en el estudio, o seguir aquí, al parecer, Yoemi está resolviendo aquí, Mendoza Technology, la situación que tenemos de conexión. que Maimón tiene ese edificio, construido primero que nosotros. Entonces, un edificio de la Junta Municipal Electoral y la Junta y la Oficialía Civil le daría más comodidad a los clientes, al pueblo, a los trabajadores, a los que se van a casar, y con parqueo. Y con todo eso, señores, felicito por esta acción, a la Honorable Diputada, Doctora Fernández, por someter como proyecto de resolución que se ha tomado en cuenta en el Presupuesto General de la Nación, los recursos pertinentes para la construcción de un edificio que alojaría la Junta Municipal Electoral y la Oficialía del Estado Civil por el desorden que hay, y, sobre todo, reconocer que quien tuvo la primera iniciativa, además de la doctora, fue el señor senador de la provincia, Monseñor Noel Héctor Acosta, el torito, que trajo aquí el presidente una comisión de la Junta Municipal Electoral, de la Junta Central Electoral, solicitó al presidente Luis Abinader que le den los terrenos, porque también la parte inicial del torito es importante. Si tenemos terreno, tenemos para construir edificios, aunque se había propuesto el hospital viejo, pero se dice que las condiciones no están dadas. Pero, sin embargo, se había propuesto que la edificación del viejo hospital, de la doctora Columna, se construyera, pero ahí vamos a tener la misma situación de que no hay parqueo, donde parquea vehículos, eso no tiene parqueo. Pero inicialmente el torito sí solicitó unos 4.000 o 5.000 metros de tierra en la autopista Duarte Vieja, creo, por donde van a construir el hospital privado de Bonas, un hospital privado para la construcción del edificio. Enhorabuena, valoramos, para irnos a una pausa, valoramos en la gestión del senador Héctor Acosta, el torito, valoramos esta acción de la doctora Fernández, diputada de la República por la provincia, que definitivamente estas dos autoridades han conectado con el corazón del pueblo, estas dos autoridades han entendido que deben jugársela, que deben luchar por una nueva oficialía civil y que esperamos que sea sometido en el presupuesto y que logremos definitivamente quitar ese dolor de cabeza, esa incomodidad ahí en la calle Los Santos de esta ciudad de Bonao, donde en este momento funciona la oficialía de Estado Civil con caos, con desórdenes, con muchísimo problema definitivamente. Así que esperamos que el presidente escuche al senador Héctor Acosta y la Junta Central Electoral igual que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, someta y los diputados a unanimidad que aprueben esta resolución de la doctora María Mercedes Fernández en el día de hoy. Pausa comercial recordando que el centro de servicio Snowwell, señores, su centro especial de la autopista Duarte Vieja, alineación, balanceo, goma nueva, si usada, lubricante, piezas, accesorios, showroom en el centro de servicio Snowwell aquí en la ciudad y recordando que The Candy Club de la nueva discoteca de este momento, The Candy Club de la J Peinado Esquina Altagracia de esta ciudad de Bonao, de DJ en vivo en un ambiente súper espectacular en The Candy Club y agradecimiento a los créditos por los ajustes y los trabajos que estamos haciendo para que, bueno, en este momento empezáramos a mejorar a Mendoza Tecnología y nuestro amigo Joemi que está aquí con nosotros. Así que pasamos al estudio, a una pausa comercial ahí está en la otra parte después que regresemos a Argeni adelante, estudio, seguimos.